El partido entre la selección de Costa Rica y la selección de Colombia. Así es que Costa Rica dio una buena sensación contra Brasil. ¿Qué te marca aquí? Que Brasil no la está pasando muy, pero muy bien. Y esto nos demuestra con este resultado que registra la selección de Costa Rica ante la selección de Colombia. Acaba de finalizar el encuentro y tres goles por cero gana la selección de Colombia con gol de Luis Díaz al minuto 31, Sánchez al 59 y Córdoba al 62. Ponían el 3 a 0 a favor de los cafeteros que derrotan a la selección de Costa Rica. Partido que acaba de finalizar en estos momentos. Así es que la selección de Costa Rica no era para tirar las campanas al aire en el partido contra Brasil. Yo lo dije, Brasil no está logrando ensamblar todas sus mejores piezas. Por eso Brasil no está encontrando los mejores resultados. Es la potencia en el área Brasil. No me cabe duda. La potencia que tiene para ganarlo todo. Pero que hasta estos momentos Vinicio, Rodrigo, Militao y todos los que usted quiera todavía no se ensamblan y se convierten en esa selección poderosa. Brasil nos dejó dudas contra Costa Rica. Y Costa Rica lo que dejó es la sensación que tenía capacidad como poder frenarlo de una forma táctica. Pero hablando futbolísticamente, Costa Rica no es que superó a Brasil y que por eso logra ese empate de 0 a 0. Hoy me deja claro que lo de Costa Rica fue un espejismo ante la selección de Brasil. Y hoy Colombia, y yo lo dije, Colombia tiene un ascenso, uff, está pasando un gran momento la selección Colombia. Y aquí está, para una muestra, un botón, un 3 a 0 sobre la selección de Costa Rica. Ayer, el marcador final entre la selección de Uruguay, que está comandada ahí por Núñez y Valverde y compañía, pues demostraron la categoría y el nivel 5 por 0 sobre la selección de Bolivia. Y esto le da la clasificación ya a los uruguayos a la siguiente fase en la Copa América. Pero la sorpresa la da Panamá, derrotando a la selección de los Estados Unidos. Ojo, ¿verdad? Venimos diciendo, venimos diciendo que Panamá, Panamá es una selección muy, pero muy bien organizada y que está encontrando los resultados. Hasta estos momentos lo demuestra la selección de Panamá, que está demostrando el nivel futbolístico. Y bueno, ya el triunfo lo permite ahí con las posibilidades de avanzar. Va contra una débil Bolivia y la selección de los Estados Unidos irá contra una poderosa selección de Uruguay. Así es que no la tiene nada fácil la selección de las barras y las estrellas. Aquí está el resultado, Panamá 2, Estados Unidos 1, Uruguay 5. La selección de Bolivia logró un contundente marcador de 2 o de 5 goles por cero. Con esto clasificada la selección de Uruguay. La pelea va a estar entre Estados Unidos y la selección de Panamá. Cabe mencionar que Panamá va con una débil Bolivia. Con una débil Bolivia que Estados Unidos le ganó 2 por cero. Y la selección de Estados Unidos irá contra la selección de Uruguay. No la tiene nada fácil. Un empate que le saque Uruguay y un triunfo de Panamá. Estaría avanzando la selección panameña y se estarían quedando los locales. En este caso, los organizadores. Veo bien difícil, verdad, para que le gane Estados Unidos a Uruguay. Pero una de las ventajas es que Uruguay ya llega clasificado. Y no van a querer dejar al organizador que se quede eliminado en una primera fase de una Copa América. Que tiene una gran inversión, verdad, una gran inversión. Y la verdad que así están los resultados. Para mañana, para mañana, está programado los partidos siguientes. La selección de Paraguay. Bueno, este es actualmente, sí. Este es el partido que resta, correcto. Es el partido que resta para las 7 de la noche. Paraguay va contra Brasil. Mira, aquí van dos selecciones que no la pasan bien. Paraguay viene de perder contra la selección de Colombia un 2 a 1. La selección de Costa Rica le empató a la selección de Brasil. Y ahora se enfrenta Paraguay y Brasil a partir de las 7 de la noche. Para mañana, entonces, sí, están programados los partidos. La selección de Argentina irá contra la selección de Perú. Y la selección de Canadá irá, entonces, la selección de Canadá va contra la selección... ¿Contra quién va a Canadá? Ya vamos a ver. Canadá, la verdad que... Contra Chile. Contra Chile. Así es que mañana, aquí está el partido de esta noche. Y para mañana, Argentina a las 6 de la tarde. Argentina contra Perú y Canadá contra Chile. Estos partidos van a la misma hora. ¿Por qué van a la misma hora? Porque se juega la clasificación ambos equipos. Por eso los programan a la misma hora. Así está la Copa América. ¿Verdad? La Copa América. La Copa América.